No, sí, bueno, primero es un partido difícil, pero no estamos seguros en semifinales porque mañana tenemos que definir por penales contra el equipo de RH. Los dos tenemos dos partidos ganados y no jugamos en contra, entre los dos equipos no hemos jugado en contra, entonces tenemos que definir por penales. Así que bueno, vamos a ver mañana. Los penales son un poco... es una mezcla de... o sea, el factor suerte creo que juega un poco más que en el juego, en los penales. Pero bueno, no sé, vamos a tirar y ojalá pasemos. Estuvo lindo el partido. Bueno, sí, discutimos un poco, pero bueno, nos conocemos hace mucho, somos amigos, no pasa nada. Queda todo en la cancha. Sí, sí, antes de empezar el torneo nos juntamos con los chicos porque bueno, en la Copa de Plátano obviamente no nos fue muy bien y bueno, nos juntamos como para decir, bueno, vamos, en la Copa de Oro vamos a mentalizarnos para ganarla, así estamos concentrados en cada partido para ir paso a paso, pero siempre con la cabeza para ganarla. Después si la ganamos o no es otra cosa, pero siempre que sigamos en carrera, tener en la cabeza levantar la Copa. No sé, me gustaría jugar contra un equipo del mediano. La verdad que no me gustaría jugar contra Valiente, que es el equipo a abatir y que creo que es muy difícil, pero bueno, creo que ellos van a estar en la final. Si nosotros llegamos a semifinal y no nos toca semifinal contra ellos, va a estar muy lindo porque jugar contra el número uno no te toca siempre. ¡Gracias!